bienvenido a toncatún el otro día había puesto en mi canal una encuesta a ver qué juego qué juego querían que jugara entonces quedó entre este y el de y el de cómo se llama y el de ping games así que decidí traer este pues se me hace muy muy llamativo el modo de juego y saben que los shooters no me gustan tanto pero en especial star wars creo que está muy bien implementado además te recuerdo que tengo un canal de youtube canal de twitch perdón canal de twitch donde si quieres puedes unirte puedes jugar conmigo los enlaces los tienes aquí abajo en la descripción no me puedes buscar en twitch como toncatún y ahí están los enlaces así que bueno vamos a comenzar y comienza este modo de juego mira te digo se me hace muy muy bien implementado y aquí es donde comenzamos mire y es que siempre te ponen en mapas diferentes honestamente yo no sé en cuál o sea como cuál ha de ser pues como te diré si es que en referencia a la película o lo así honestamente porque no soy tan fanático de ello pero es que es muy importante que todo el tiempo te estés moviendo sabes hay uno hay uno hay uno hay uno no está ahí arribita de uno solo si viste de un solo me termino a ver vamos de este lado por ahí algunos que algunos jedi si no me equivoco no sé que sean honestamente creo que son jedi que están con nosotros así que vamos a intentar avanzar porque si son muy muy fuertes no 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 ahí está bueno uy jejeje vamos 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 ahí hay uno ahí hay uno a ver vamos de este lado por aquí hay uno por aquí hay uno por aquí hay uno ah no es que esos de uno solo te eliminan sabes yo no sé qué clase de arma sea esa pero de uno solo te revientan bueno de dos hay medio dos uno de como que en abrazo y el otro sí más al centro del pecho no nos vamos corre de este lado porque así como que jejeje hay algunos así que así que ahí 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 no oye pensé que me habían matado no sé qué ha pasado pero qué ha pasado si es que aquí hay unos aquí hay unos que nos están complicando esto aquí les vamos a caer con todo jejeje estoy en posición ségueme ahí dale 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 ok 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 y es que aquí por cierto tiempo limitado entiendo que podemos usar el arma esta la escopeta está bien pero como es así como limitada entonces sí 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 que hay que aprovechar el poquito tiempo que podamos tener sabes no se empieza como un efecto estamina o no sé cómo denominarlo ahí con esa escopeta eh la escopeta me gusta aunque sí que es cierto que es solo un ratito ahí lanzamos una granadita oye o no o no o no jejeje aquí 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 ahí no 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 ahí hay dos que tres no 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 jejeje jejeje ni siquiera lo vi sabes me mató el maestro Yoda sí 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 es el maestro Yoda míralo míralo jejeje y es que ellos son muy rápidos y la espada láser también es muy muy dañina ya la utilicé en algún momento vamos 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 ahí ahí muy bien tonquita es darle es darle es darle es darle es darle es darle y ahí corrió ahí corrió ahí corrió ahí le dio miedito no no muévete 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 o no hay otro aquí al lado eh ahí 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 le estamos dando le estamos dando con todo con todo con todo vamos 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 yo no sé yo no sé a dónde se fue esa cosa a míralo míralo jejejeje vamos con este este vato que lleva su sablecito láser ahí no me van a levantar es que me quedé justo ahí en el centro entonces cayeron del lado izquierdo del lado derecho estaba enfrente y creo que había uno del lado izquierdo del otro del lado izquierdo estaba en su rollo pero de todas maneras sabes no 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 ni tiempo me dio de voltear es que se está ahí campeando nada más sabes aquí están aquí le están dando y vamos a utilizar la escopetita mira ahí si le metimos uno ah mira jejejeje nos logramos eliminar pero es que también ahí me aventé a los locos a veces me gustaría que hubiera un mapa más grande es que siempre la aplasto zeta como si fuera el gta o sea para hacer el mapa más grande pero sí que está limitado a a ese mapita han visto un jedi han visto un jedi ahí anda un jedi por ahí son de los que andan con su sable láser y es que tío son muy poderosos o no 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 jajajaja mira y me meto acá hasta abajo ni siquiera me mató el jedi que tenemos aquí arriba mira y es que te digo saben exactamente es que mira es que lo que te digo mira venden con todo sabes y ahorita íbamos íbamos bien así vamos bastante ahí está claro que sí no la rifamos aunque sí que nos bajó algunos puntos o sea vida pues ah ya tenemos que ir a la nave sabes a borda del transbordador para ganar tiempo o sea puntos de tiempo bombs bueno es lo que entienden vamos vamos al transbordador a bordo completado jejeje no ya 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 ahí está la primer partidita del día logramos clavarla y vamonos para arriba vamos vamos a continuar con este personaje porque el otro día escogí este pero no me gustaba su granada que nada más lanzaba como que un gas lacrimógeno entonces yo siento que no o sea aunque vale más puntos yo siento que realmente pues no 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 este no 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 conviene tanto no me gusta su granada y tampoco su escopeta así que bueno vamos a continuar con este bueno vamos tonquita vamos uy 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 jejeje no 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 puede ser no puede ser no puede ser estamos asumiendo el control del objetivo miralo ese ese está loco ese con su metralladora le vale ahí estarles dando 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 miralo jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Aladito Yo no sé por qué Seguimos aquí en este mundo Caminando entre los vivos ¿Sabes? Yo simplemente le doy A donde creo que están Es que mira Aquí no hay más Más que Sí, mira ahí Buena santísima locura Oye Me metieron dos buenos Dos buenardos Lo vi Lo vi clarito Cómo venía cayendo Vi la trayectoria ¿Sabes? Que tenía el misil Pero ya no pude hacer nada Ya ni al lado me eché ¿Sabes? Pero ¿Por qué me aparecen aquí? Es que mira Me aparecieron ahí enfrente Yo no sé por qué Es que me aparecieron ahí enfrente Qué buen efecto ¿Sabes? Ahí como que le reventaron la cabeza A mi muñequita Mira Y quedó el hueco Cambiamos a la... Es que... Es que... Hemos ganado ¿No? Sí, sí, sí Logramos ganar Yo apenas había sacado La escopeta Y no sé qué me empezó a hacer Ahí ese muñeco O sea el de enfrente Creo que era Anakin Si no me equivoco Pero logramos ganar Y es que hay algunos escenarios Escenarios que aún no conozco Así que vamos a seguir aquí Con cuidadito A ver, a ver Aquí nos quedamos de este lado Ahí Buenísimo Buenísimo No, 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 no Eliminado, eliminado Ahí Buenísimo Mira, estamos con todo Estamos arrasando aquí Ahí, mira Estamos con todo Estamos con todo Pero para mí Que la suerte se acaba de acabar Ahí, ahí, ahí Y aguantamos Sumamente bien Aguantamos sumamente bien Ahí los enfrentamientos No, esto ya me Ya me acribilló Ya me acribilló Ahí Ahí, buenísimo Mira, vamos con todo Vamos Aquí hay uno Aquí hay uno Ahí están, ahí Es que mira Mira Ay, ay, ay Qué emoción Nunca había visto esa granada Nunca, 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 nunca Así que vamos a regresar un poquito Estamos aquí Casi, casi Que estamos ahí Casi, casi Agarramos el punto No lo sé No lo sé Creo que aún no Nuestro ataque inicial Ha salido bien Y los rebeldes Han retrocedido Ahí Buenísimo Buenísimo Él Yo no sé Por qué se volteó O sea Aquí sacamos La buen La buenísima Oye Ahí Dios mío Y es que aquí Como que se acaba esto Ahí está Es que es importante Saber utilizar el arma Ah, no Perdón Amigo Ahí están algunos Así que muy importante Capturando Sigue esto de capturando Por ahí Por ahí se ven Por ahí Mira Ahí Oh, no No, no No, no Ahí Ahí Muy bien Estamos con todo Ya me sentí mucho mejor En esta partida Está por ahí Pero exactamente No sé dónde está Vamos con este vato Que es buenísimo Se nota que es bueno Está de este lado Aunque No, no, no No puede ser De pronto me apareció Y no supe ni cómo responderle Sabes Ya cuando cambié de arma Ya me habían reventado Aquí podrían salir Digo Creo que por detrás Ahí Y cuando vi Me apareció Sabes Así como que de la nada Mira Qué bonita arma Tiene este sujeto Sí Ya me han reventado Creo que con esa arma Vi Ahí está Ahí está Ahí está Pero esta persona Este que está aquí enfrente Es bastante bueno Ahí 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 Muy bien Muy bien Muy bien Que recargamos Rápidamente Ahí está Ahí está Dale Tónquita Dale Dale Ahí 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 Vamos 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 Tónquita Vamos Una granada Pero no sé A qué altura estaba Ahí 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 Todos Uno más Quizá Vamos Tónquita Ahorita nos van a caer Por atrás Seguramente No No siento que sea Así como que Ahí Vámonos De aquí Porque ahorita Vas a ver Que reaparecen Por aquí No Tonka No Tonka No Tonka Y por Poquito Por poquito Exacto Mira esto Es una Esto es una Santísima Locura Esto es una Santísima Locura Que se pone ahí No sabes Ni quién Yo Yo seguí Para adelante Simplemente Porque me caí Y entonces Pues como que No había más Que hacer Sabes Pero Me quería proteger Un poquito más Vamos 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 Tonka Están ahí Están ahí Están ahí Una recarga rápida Una recarga buena Mira Mira Es una salvajada Es una salvajada Esto Ahí Ahí Mira Yo no sé Ni quién Ni cómo Me mató Pero salimos Volando hasta acá Y espérate Que no encuentro El cursor Ahí Ahí Vamos 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 No Tonka Es que siempre Siempre Es a la altura De 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 La chaveta Sabes De la chirimoya Vamos Vamos Aquí nos aparece Una recarga La cargamos Justamente Exacto Y tú Dispara Como si no hubieran Mañana Tonquita Tú dales Es que mira Tanto fuego Cruzado Que hay Que no sabes Si quieres Si le estás atinando A alguien o no ¿Qué pasó? No Pero se me ha hecho Excelenta La partida Muy buena Muy batallada Tuvimos buenos momentos Me encantó Me encantó Así que no sé Qué te haya parecido A ti La verdad es que es un juego Que me gusta Un montón A pesar de que el shooter No me gusta tanto Mira ya aparecimos Por primera vez En el este En los principales Así que Muy muy bien Que lo hicimos Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero te haya gustado Espero te haya gustado El video Si fue así Ya sabes Dale like Comenta Comparte Suscríbete Todas esas cosas chidas Que yo te agradezco Un montón Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo video Adiós